Y mientras tanto, Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, cumple una gira por Europa. En el último año se ha duplicado el total de presos por motivos políticos. Pasó de 45 en abril del año pasado a más de 90, unos 92 ahora en este momento. Que equivocado, que equivocado que está de la vida mi amor, que equivocado. Que equivocado que está de la vida mi amor, que equivocado. Cuando se estaban, las damas de blanco, eran grupos de mujeres afectadas. Porque una hermana suya, un familiar suyo, una esposa suya, vaya, es una cosa suya. En ese tiempo, como era la mayoría, la gran mayoría eran esposas y madres de presos políticos, era un grupo muy unido porque todas teníamos los mismos intereses. Y, ¿qué sucede? Ya no existen los presos políticos. Que equivocado que está de la vida mi amor, que equivocado. Que equivocado. Hay otra incorporación, después de los presos que fueron liberados, hay otra incorporación de damas de apoyo que son nuevas y no conocieron bien el historial, la vida esta de los presos políticos de los 75. Yo, como observadora, ¿no?, de todo este tiempo que pertenecí, ya me empecé a sentir bien porque vi que hay muchas mujeres que están entrando nuevas al grupo, de que no están buscando esa armonía, están buscando este movimiento como un trampolín, algunas para emigrar, otras para lucrar. Totalmente ha cambiado el grupo. La, la, ¿cómo es?, ¿cómo es?, ¿cómo digamos la dirección, vamos a decir? Ahora actualmente, después de la, de la pérdida tristemente y físicamente de nuestra líder, la Orenes Poyán Toledo, una persona que para mí, dondequiera que esté, yo quisiera que la gloria de Dios la iluminara siempre. El 14 de octubre del año pasado, fallece la líder, la principal, Laura Inés Poyán Toledo, y, bueno, asume el grupo Berta Soledo, y, bueno, ya las cosas como que empezaron a cambiar un poco. Sí, porque cuando Laura era algo como espontáneo, que salía de Laura, que eso nadie se lo enseñó. Ahora es otra cosa. Ahora es algo como, como preparado. Es algo demasiado, no sé, que, de, de migrante, muy deprimente para el grupo que lo hace que vaya en decadencia. Y, ¿qué sucede? Ya no existen los tres estrellas. Se ha duplicado el total de presos por motivos políticos. Ya no existen los presos políticos. Pasó de 45 en abril del año pasado a más de 90. Que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Tan violento que tú te ponías, mi amor, que acostumbrado. No más cuentos. ¿Qué? No más mentiras. Paso plinas. Que equivocado. Que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Tú sabes. Y, ¿qué sucede? Ya no existen los tres estrellas. La vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que equivocado, tú estás de la vida, mi amor, que 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 estás de la